Nos encontramos aquí a la Sala Cantegril con Martín, que acaba de hacer una obra increíble. ¿Cómo estás Martín? Muy bien, muy feliz. Me alegro. Contame un poquito cómo surgió esta idea, cómo surgió el venir acá a Punta del Este a hacer la obra. Eso fue más coyuntural, porque me estaban pidiendo material para Punta del Este y justo yo estaba terminando con esta escritura ya por septiembre, con Sebastián Mechengies y John Levington. Y bueno, los productores cuando se las conté, dije mira, yo estoy escribiendo algo que creo que calza con lo que ustedes están queriendo. Y se enamoraron del proyecto y bueno, la verdad que nos sentimos muy felices de que, como siempre digo, esta cosa de poder soñar y cumplir sueños es lo mejor que te puede pasar en la vida. Exactamente. Y aparte, la forma en cómo, también la comunicación, la linda obra que se formó con tus compañeros, la verdad que fue increíble. Fue muy cómico en todo momento, me reí desde el momento que entré hasta que me fui. Así que creo que realmente lograron el cometido y me parece que, por lo que veo, vienen llenando bastante. Venimos muy bien y bueno, siempre es lindo que la gente te acompañe. Creo que la obra lo que tiene es esto que voy a decir, la obra te aborda temas muy profundos, con mucho humor, pero no te deja, te hace reír, pero te hace reflexionar y te emociona. Entonces, te lleva un poco por todos lados y eso hace que te interpela. Entonces, creo que no hay edad en la que no te sientas identificado. Por eso creo que es un material que te pone en carne viva y le dejamos el corazón, valga la redundancia, ahí adentro, porque creo que es bueno poder, a esta altura de la vida, como estamos viviendo, poder parar un poco también para reflexionar sobre cosas que las tomamos como naturales y no lo son. Exactamente. Y me parece que tenemos que disfrutar. Esto es acá, es ahora y ahora es esta nota y mañana veremos, pero hay que disfrutarla aquí ahora. Exactamente, exactamente. Muchísimas gracias por la nota, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, y los vamos a estar siguiendo obviamente y invitando a la gente. Muchísimas gracias. Chau.